Amigos, vamos a cambiar de información, octubre prácticamente ya pasó, llega noviembre y una de las festividades más importantes, estoy hablando de todos santos. Donato, querido amigo, muy buenos días, ¿qué novedades nos tienes? Buenos días, buenos días, querido Paul, pero octubre no prácticamente pasó, aún quedan cerca, ¿cuánto? 12 días más, faltan todavía fechas festivas que celebrar, falta todavía. Falta porque termina octubre, pero eso no quiere decir que los preparativos para todos santos, porque todos santos es el primero de noviembre, se viene ya nomás también, y tenemos las flores, las caseritas acá en el mercado Rodríguez, están listas, bueno ya es todo el tiempo, todo el año están listas, caserita, las flores no faltan y para todos santos también ya se está tomando los recaudos. Sí, vendían, sí estamos vendiendo aquí, flores ofreciendo, para todos santos también. ¿A cuántas están las floresitas? Digamos los narditos, las rosas. Las rosas están a 15 pesos, a 20, dos, 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 cada paquete. ¿Y cuánto viene cada paquete? Tenas tiene. ¿24 rosas, 15 bolivianos? Sí, 15 bolivianos. ¿Tú son mayoristas? Sí. ¿Y dónde traen pues caserita? Nos manda de Cochabamba. ¿Desde Cochabamba? Sí. Caserita, que tengas buena venta, gracias, buen día. Desde temprano las señoras, desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, ellas están acá abriendo su puesto, poniéndole colorido a la mañana, estas mañanas que está bastante fría. Hace que las flores también nos den un poco más de calidez. Caserita, buen día. ¿Las florcitas a cuántas estás vendiendo, girasolcitos, que se ven desde lejos, bien bonito? A 20. A 20, cada girasol o el amazo. El amazo, la vez. ¿Cuántos? Ah, el amazo. 12 tiene, sí. ¿Y las florcitas aquí, las lagrimitas, como le dicen, esto, quispas ahora? Están a 5 pesitos. ¿15 pesitos? 5. 5 pesitos. Por hoy día, pero, porque ya va a venir todos los santos, va a volver a subir. ¿Y cuánto va a subir? 10 pesos. También, ¿cómo estará pues en ese entonces? Ah, ya, caserita, buen día. Es así como ya para la próxima semana o subsiguiente se prevé el ascenso de los precios en las flores que se tiene acá. Y este sector, Paul, es el sector de mayoristas. Mira, una vista hasta abajo, es puesto, al lado del puesto, todas las caseritas por mayor venden las flores, muy económico. Ellas tienen un método infalible que hace prevalecer frescas las flores. Te escucho, Paul. Dijo amarro, estoy bien, el de girasoles, porque yo compré la unidad a 10 bolivianos hace mucho tiempo. A ver, es el amarro. Oh, el amarro. Y vamos a verificar acá también. Qué bueno, que bueno, estás en el mercado, Rodríguez, ¿correcto? ¿A cuánto están los girasoles? A docena 15. Docena 15 bolivianos. Por el amarro. El amarro viene una docena y 15 pesitos. Es que estos son mayoristas. Si tú compraste en una florería, te cuesta un poco más porque le ponen papel, le ponen adorno, le ponen rozón, le ponen todo, la plusvalía que viene en la venta de una florería. Acá son mayoristas. Lo único que faltaría entonces es una carta o una especie de tarjetita para esa persona especial, ¿no es cierto? Después de la mami o tu enamorada. Para la persona especial, si tú quieres comprar de las mayoristas, tómate el trabajo de ponerle el papelito, el razoncito y un peluche extra. Ponle, ponle voluntad también, ponle cariño a la persona especial. ¿A quién le regalería flores, Donato? A una persona muy especial, evidentemente, a quien no se le hace faltar las flores. Ah, pero ¿a quién? ¿O es por día? ¿A lunes, martes, miércoles? No, no, para nada, para nada, para nada. Lo mantengo en reserva. Muy bien guardada en mi corazón. Todo un caballero. Gracias, Donato. Estás en el Mercado Rodríguez. Buenas novedades, linda información. Imagínense el amarro, 15 bolivianos. El de rosa, igual, bastante barato. Normalmente está entre 5 y 10 bolivianos la unidad. Ahora el por mayor. Gracias, Donato. Estaremos contigo hasta cualquier momento. Continuamos.